La Registraduría de Colombia es un ente permeado por la corrupción. Así lo dice el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Definitivamente hay una red de corrupción al interior de la Registraduría. Hay funcionarios corruptos que cobran grandes sumas de dinero para hacer fraudes. Él manifestaba que había cancelado la suma de 15 millones de pesos por ese documento original de la Registraduría, pero con datos totalmente diferentes. Lo grave de la corrupción de este ente es que el que controle la Registraduría controla al país. Escuchemos lo que dice el politólogo Gilberto Tobón Zanin. Las elecciones se definen en la Registraduría. Este es un país hipercorrupto. En cualquier país decente, ya a la medida de que hubiera renunciado al registrador. Va a soltar ese puesto. Va a soltar eso. Es que no puede ni lo dejan. Frente a las elecciones presidenciales pasadas, el profesor Gilberto Tobón dice Porque eso evidencia ante el mundo entero que este país es una democracia electoral que no es seria, que está atravesada por el fraude. Desde hace décadas la Registraduría está haciendo fraude en Colombia y erigiendo los presidentes que quiere. Rafael García, director de informática de la antigua GAS, lo denunció. Yo digo, denuncio, hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboraron la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso, ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la Registraduría nunca se investigó, ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la Registraduría. Y el modus operandi de la Registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo. Con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Actualmente, el sistema informático de la Registraduría sigue siendo fraudulento. Los datos, es decir, no se efectuó la auditoría a nosotros que la pedimos, nos la impidieron. Y el software es fraudulento, comprobado por el Consejo de Estado. Es decir, impidieron la auditoría del software. Y ese software puede variar los datos de dos millones, tres millones de votos. Ni el sistema informático, ni el sistema electoral de Colombia se han cambiado, por lo que seguimos en grave riesgo para nuestra democracia. Así lo expresa el Movimiento de Observación Electoral, MOE. Para la MOE, usar varios formularios para registrar los votos afecta al proceso. ¿Qué necesitamos? Poder tener un sistema en el que no se llenen tres E14, tres formularios, sino un solo formulario, copia única, para los medios de comunicación, para los jurados de votación, para los testigos, para las campañas, para los ciudadanos. Una sola copia. Esto disminuiría la posibilidad de poder manipular los resultados electorales. Mientras la registraduría siga corrupta, con funcionarios delincuentes en su interior, con un sistema fraudulento y un sistema electoral poco transparente, Colombia seguirá gobernada por los mismos corruptos de siempre. La registraduría es un foco de corrupción. Colombia despierta, ya. Dame like. Comenta. Comparte. Suscríbete. C recommandos. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina